Muy buenas tardes, aquí estamos en Rancho El Andén, llegando del trabajo, después de dos días que nos ausentamos, estamos con Dani, despertando, con Paco que sigue aquí en el rancho, gracias Paco por seguir acompañándonos. Y Javier, que bueno, que bueno Javier, pues yo vengo, yo vengo llegando de la chamba, bien, 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 bien cansado, porque es agotante, pero, pero pues no, fíjate que, pues yo no saco ni un video ni nada, porque respeto las decisiones de cada persona, y también, pues estamos en un país libre. Sí. Entonces, pues yo tengo mis, mis criterios y lo que creo que es bien, pero me lo quedo, y pues fui en plan de trabajo, cosas que, que yo hago, en algún momento, pues hemos de, de decirlos a qué nos dedicamos, porque es, es desgastante también, andar subiendo y bajando. Sí, sí, claro. ¿Qué tal les fue? No, bien, bien. Ahorita vamos terminando de almorzar. De almorzar, pero, ¿eh? De, 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 bueno, que al cenar, ¿no? De cenar. Llegas un poquito más, todos más pronto nos alcanzas todavía. No, yo paso a comer, ves, ves que, pues yo, de hecho, llegué anoche, aquí como a la una de la mañana, ¿no, Javier? ¿A qué hora llegué? Como a la una. Una, una y cachito, y a las seis de la mañana otra vez fuga. Y ya estaban ahí hablando. Ayer fui a México, y hoy fui nada más a Puebla, pero, pues son reuniones muy importantes para. ¿Para lo que es tu trabajo? Pues para mi trabajo y, y para, para lo que yo creo que está bien, ¿no? Ajá. Y, pues, agradezco también por tomarme en cuenta, pues, ni modo que no, que no vayas, ¿no? Sí. Sí, está bien. Así es. ¿Y qué, qué, este? ¿Cómo van las ventas, Javier? No, pues, ¿qué crees que me han hablado ahorita bastantes? Todos los días me han estado hablando. Veo que te pasan comentarios que está muy caro, ¿verdad? Sí, ahí, ahí, sí, pues, ahí es todo. Sí, bueno, sí. Pues, igual, debes de hablar con los dueños y, que es... Ya les digo, ya que se arreglen. Sí, sí, sí. Es que yo llegué acá, cuando yo llegué, acá arriba me ofreció un terreno de ochenta. Un lotecito. Ayer que fuimos a preguntar, ya está en dos cincuenta. ¿El mismo terreno? ¿El mismo lote? Sí. En unos días subió mucho. ¿A ver el mismo? Sí, 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 pues, es la oferta y la demanda, sí. La demanda, sí. Así es, y con calma, pues, lo pueden encontrar. ¿Ya encontrás renta? Todavía no. No, todavía no. Todavía te estoy esperando así. No se ha comunicado contigo. Pues, yo ya no le hice. Pero, oye, de llegar, él vive en Puebla. Ayer, 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 ayer. Ya viste la casita, ya la ubicaste. Y la ubiqué, y sí, este, es algo que... Sí me gustó. ¿Como lo que buscas? Lo que busco, más o menos, tú nomás, este... Bueno, bonito y barato. Exactamente, de las tres veces. Así es, así. Y parece que sí, este... Sí me gustó la casita, está bueno, está habitable. Creo que es algo que podemos... Ahí podemos estar. ¿Cómo nos, creo yo? No ha salido nada. No es algo muy lujoso, pero suficiente para mí. Y hay clientes para todo. Han hablado, pero falta que vengan. Sí. Si se interesan. Desde el que se interesa con casa, como el que se interesa con el que está allá en la entrada del... Allá, es que somos primeros de 500 metros. Ahí sí hay para todo. Pues qué bueno, pues echarle ganas, porque los clientes que... Los dueños tendrán a dar tu comisión. Me dice a mí, uno, ahí en el rato habrá varios comentarios, ¿no? Me dice uno, oye, pues tú estás diciendo que tú les echas la mano. No, que yo les paso la... que tú les pasas la información. Este, gratis, sí, la información se la paso gratis. Y sales que sí, que pues justo es que te den algo. Entonces estás diciendo, no, 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 no. Pero yo estoy diciendo, si yo los tengo que acompañar y dejo mi día de trabajar. Pero... Y acompañarlos justo es que sí también. Pero mira, Javier, yo creo que sí es justo que te toque algo. ¿Por qué? Tanto como el que compra, como el que vende. También no unas cantidades grandes, ¿no? Pero... Pero... Pero sí. ¿Por qué? Porque son pérdidas de tiempo. Llevas tu camionetita, llevas esto, llevas lo otro. Ya ves cuánto se paga ahorita de una compostura de un carro. Cuánto vale una marcha, cuánto vale esto, o sea, es... Y todo eso, pues, es un desgaste de tu vehículo. No, no, no es eso. No, es el dinero, es el dinero. Entonces, pues yo siento que el que del altar sirve, del altar come. Así dice un refrán. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo, yo sí estoy de acuerdo. Y que se los hagas a ver también a... Tanto al comprador como sí. Sí, no, el ordenador está de acuerdo. No es parte de él. Pero uno de los nuevos... Mira... Pero son personas que ni siquiera van a comprar. Mira, yo he visto tantas cosas, Javier, que cuando compras... Cuando compras, por ejemplo, el que compró te dice, hay que te dé él porque yo me quedé sin dinero. Y después te dice el que vendió. O ya ni te dice porque ya se te esconde, como ya tiene el dinero en su mano. Sí. O sea, entonces... Hay de todo en esta vida. Yo, pues, soy comerciante. Yo sé más o menos todo lo que... Cómo se manejan las altas y bajas. Pero, pues, esperemos que sí. Y seguir invitando a la gente a que vengan a invertir aquí a Mazatepe. Es un lugar muy bonito donde hay cero delincuencia. Lo digo de a de veras. O sea, no, 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 no hay. Yo no soy testigo de esto. Yo que vengo de... ¿Sabes de dónde vengo? Vengo de allá de Mexicali. Es mi ciudad de México. Y este... Sí, está muy bonito. Está muy bonito pasar de teatro. Y las delincuencias únicas que han existido aquí son las difamaciones. Sí. Pero de ahí en fuera, nada. O sea, una difamación no es delincuencia. Es... O sea... ¿Alguien habló mal? Hablan, hablan mal de cierta persona o de uno. Envidia o lo que sea. Pero... Pero eso no es delincuencia. Es... Es algo que se da en todos los pueblos pequeños. Pero... ¿Qué dicen? El pueblo de Chico, infierno grande. Así es, así es. Aún así no hay tanto aquí, ¿eh? Lugares tan más contaminados de hasta de eso. Está tranquilo aquí. Pero... Que la gente no se mete casi con nadie. O sea, la gente se dedica a su casa y a su trabajo. Y está tranquilo, está en eso. ¿Sabes que yo... O será porque uno no anda ahí. Sí, sí, sí. Tú también estás en tu casa. Imagínate que si yo me buscara irme con los amigos... Bueno, tú... Y echar tragos... Ya llevas cuatro meses aquí, Javier. ¿Qué tiempo llevas? Cuatro meses. Cuatro meses. ¿Cuándo me has visto parado a mí allá en alguna esquina o en algún lado? No. Nunca. ¿No? ¿No? Y... Yo no me meto... Yo no me meto con nadie. Yo me dedico a trabajar. De aquí salgo, trabajo y... Llego y... Pero... Pues así es. De todo mundo. Sí, de Jesucristo hablaron ya. Sí. Esa era de uno, ¿no? Sí, pero este... Yo lo que he mirado aquí de Mazatepec, este es un pueblo muy tranquilo. La gente es muy amable, donde quiera que vas. Este... Cuando digo que es cotijo, te dicen, te quedan interesados de dónde vienes. Sí, de aquí sí. Como yo que soy diferente, pues sí me oyen el acento de lo lego. Dicen, luego, este es norteño, este no es de por aquí. Sí. Pero, este... Muy amable, este... Realmente sí me gustó este pueblito. Está muy bien. Ojalá, ojalá y te quedes acá. Ojalá, sí, te quiero quedar. Haban, dirías, tratos unos de Cotepec, ¿verdad? Sí. Y no, una... Una familia. Ajá. Cotepec es famoso también por el café. Les gustó el café de aquí. Ah, sí. Y son personas de Cotepec, donde está el Museo del Café. Así es, nosotros llevábamos café para allá. Y el lugar les gustó más aquí, ¿verdad? Sí, sí, pero les gustó por tranquilidad también. Aparte, por aquí, sí, lo verde aquí no es verde que allá, ¿eh? Allá lo verde ya bajó mucho, Cotepec. Bueno, y ya también, pues nos vamos activando, porque miran los perros correteando a los demás. Y allá vemos visitas que llegan de más, que ya fueron al mirador. Visitas que llegaron al hotel bonito, pero vienen acá a un recorrido. Bueno, pues gracias y ahorita nos echamos un cafecito. Claro que sí. ¿Sale? Gracias. ¡Gracias!